¿Y? ¡Qué bueno que llegué a tiempo! Y no quiero que mi mamá venda ninguna de mis cosas. ¡Ay, no! ¡Tu mamá intenta vender la tabla mágica que yo inventé! ¿Tú inventaste un juego? ¡Sí! ¡Cosmonopolio! ¡Un caprichoso y retorcido viaje a través de mi mente! ¿Por qué creaste un juego de mesa? ¡Ya, ya, ya! ¡Estaba aburrido! ¡Ay! ¡Se conectó el juego! ¡Jamás te dejaré ir, Lady Carrington! ¡Te quitaré las huellas que te dejó Corker! ¡Cosmo! ¡Mi papá desapareció en tu juego! ¡Regrésalo! ¡Timmy, Timmy, Timmy! ¡Alguien olvidó leer las reglas de Cosmonopolio! ¡Es más! ¡Alguien olvidó escribir las reglas del Cosmonopolio! ¡Cosmo! ¿Cómo haremos que vuelva el papá de Timmy? ¡No podemos! ¡Para salir tu papá tendrá que cruzar la tabla hasta el final! ¡Es una broma! ¡Mi papá no encontrará la salida del juego! ¡Ni siquiera logra salir de su auto! ¡Socorro! ¡No sé cómo salir del auto! ¡Techo! ¡Ay, no! ¡El auto me está comiendo! ¡Chicos! ¡Debemos sacar a mi papá del juego! ¡Cálmate, Timmy! ¡Si no lo hacemos, tampoco van a lanzar el juego a la trituradora! ¡Escúchenme! ¡No puedo pasar todo el día entre gente extraña! ¡Así que lo que no venden una hora irá a la trituradora! ¡Que también está a la venta! ¡Oh, no! ¡Mamá triturará a papá! ¡Necesito la ayuda de Sparky! ¡Linda billetera! ¡Es igual a la que acabo de perder! ¿Cuánto quieres por ella? ¡Veinte, cuarenta, setenta y cinco, setenta y siete dólares! ¡Eso! ¡Se parece a mi vieja billetera, pero sin las tarjetas de crédito! ¡Sparky! ¡Necesito tu ayuda! ¡Pase lo que pase, no dejes que mamá arroje el juego de mesa a la trituradora! ¡Claro, Timmy! ¿Tú me rascas la espalda? ¡Yo te rasco la tuya! ¡En serio! ¡Ráscame la espalda! ¡No hay tiempo, Sparky! ¡Cosmo! ¿Dónde estamos? ¡Es la versión del juego de mi cuarto en el mundo mágico! ¡El Cosmonopolio se basa en un típico día aburrido antes de conocer a Wanda! ¡Lo que explica la sensación de vacío que he tenido! ¡Oh! ¡Qué dulce, Cosmo! ¡No! ¡Me refiero a que el cuarto estaba vacío! ¡No tenía muchas cosas! ¡Vamos! ¡Llévanos a donde está mi papá para que salgamos de aquí! ¡Para seguir adelante, tenemos que tomar una carta o arrojar roedores! ¿Te refieres a arrojar los dados? ¡Vaya! ¡Parece que nadie leyó las reglas que no escribí! ¡Puf! ¿Alguien vio el número en la espalda antes de que huyeran? ¡Sólo toma una carta! ¡Cartas! ¡Se golpean la cabeza con una placa del techo y se olvidan de todo! ¡Pierden sus varitas! ¡Oh, no! Cosmo, ¿cómo que pusiste eso en el juego? Porque el día que lo inventé, me golpeé la cabeza por una placa del techo y olvidé donde puse mi varita. ¡Ay! ¡Como ahora! ¡Suscríbete al canal!